Bien, buenos días, les saluda Luis Amado de aquí del estudio de Amigos Deseados Radio, la voz de la comunidad en South Park y son las doce del mediodía con cuatro minutos desde aquí de la ciudad de Esmeralda, Seattle, Washington, saludándolos para todas las partes del mundo donde nos están escuchando o nos van a escuchar. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Twitch, en Facebook Live, en YouTube y en la página web Amigos Deseado Radio.org y el día de hoy estamos aquí con un amigo de El Salvador, pintor, artista centroamericano y le damos la más cordial bienvenida. Y para empezar, me gustaría que si tiene la voluntad de poderse presentar. Gracias, buenas tardes a todos. Sí, mi nombre es Néstor Soriano, soy de El Salvador. Gracias por la oportunidad para poder presentar un poquito de trabajo que se está haciendo para la comunidad latina. Gracias, Néstor. Y cuéntame un poquito de cuál es su talento, qué es lo que usted hace. Bueno, nos hemos dedicado a lo que es en la rama del arte al dibujo y a la pintura. Más que todo, siempre he hecho paisajes, bodegones, bodegones son como frutas o como dibujos en acá. Bien, está usted escuchando Amigos Deseado Radio, la voz de la comunidad en Saupar. Continuamos con Néstor. Hola, sí, 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 fue un fracito la señal. Ajá, dígame. Ahí está. Sí, me estaba explicando qué es lo que usted hacía en cuanto a pintura. Ah, sí, yo siempre, bueno, desde pequeño comencé dibujando como todo niño, ¿verdad?, con lápiz y ya con el tiempo pues descubrí lo que es la pintura, más que todo la pintura acrílica. Ese es el, todo comienza a veces con un hobby, pero lo que más me gusta a mí sí es la pintura en acrílica o como normalmente le llamamos pintura de agua. Lo que más me llama la atención es, este, paisajes, bodegones, como estaba comentando hace un momento, el bodegón es como un dibujo o una pintura de frutas, botellas, casi siempre con fondos un poco más oscuros para que resalte más el dibujo. Pero sí lo que, a lo que me dedico ya más, digamos, más enteramente es a los paisajes. El paisajismo. Sí, así es, ajá. Oh, qué bien. ¿Y ha participado en algún evento artístico a nivel nacional o internacional? Ah, bueno, en mi país sí participamos y hacíamos exposiciones en lugares pequeños. Ajá. Y este, y siempre con el deseo, ¿verdad? Más que todo, no siempre de ganar, aunque a veces sí, sí se puede ganar, que es algo muy hermoso, pero siempre con el deseo de participar y mostrarlo el trabajo que uno tiene, ¿verdad? Que uno hace para que las personas se inspiren y también puedan intentar, más que intentar hacerlo, para poder disfrutar lo que es la pintura. ¿Y aquí en Seattle ha participado en algunas galerías de pintura? No, fíjense que por el momento no estoy trabajando, estamos, este, dando clases en dos organizaciones por el momento, sin fin de lucro, y este, pero nuestros niños de una de las organizaciones estamos trabajando juntos con ellos en las clases para que de aquí a tres meses, más o menos, tres meses y medio, van a hacer una exposición ellos. Ok, bien. Pero ese trabajo que hace con las organizaciones, ¿usted lo realiza de forma voluntaria o pagada? Es voluntario. Ah, ok, qué bien. Y Néstor, ¿tiene algunas fotos para compartir, algún video? Ah, aquí tengo un video. ¿Qué es el evento? Bueno, ¿lo puede compartir en pantalla si usted tiene la voluntad de hacerlo? Sí, como no, con gusto. Ok. Y le voy a poner aquí a ver si, si se escucha también, porque tiene mucho. Ah, ok. Aquí traje el otro teléfono para estar listo. Pero lo puede compartir en pantalla si usted gusta. ¿Cómo lo puedo hacer? Ahí sí, no sé. O, pues, lo que tendría que hacer es que de su teléfono usted lo jala y lo comparte en pantalla. Entonces, yo aquí lo acepto como otro invitado más. Oh, ok. O, bueno, lo tengo en YouTube. Pues de ahí lo puede compartir, en YouTube. ¿Sí? Sí, lo puede jalar. Lo puede jalar de ahí mismo y lo puede compartir. Y, ¿dónde le hago? ¿Aquí dónde dice más? O, pues, tendría que ver. ¿O me voy a YouTube? Vaya a su YouTube y lo comparten. Ok. Pero si me voy a YouTube, ¿me salgo de cámara o...? No sé yo de esto. Oh, bueno, entonces dejémoslo ahí. Será en la próxima. Bueno, pues, estamos. Si no se lo puedo mostrar aquí, porque así lo tengo aquí. Sí, pero no se podría así. Al menos que lo ponga cerca a la cámara, tal vez. Sí, así, ajá. Ok. Ese era... Ah, ahorita lo buscamos. Aquí está bien. Sí, más que todo, este es un recuento de pinturas que he hecho, ¿verdad? Yo le puse por tema más de mil dibujos. Oh, sí. ¿Y en verdad tiene más de mil dibujos? Pues, en mi vida he hecho más de mil, la verdad. Pero no los tengo, lastimosamente, todos, este... Guardados. Sí, sí. Pero sí he hecho más. Mira. Ahí se ve bien. Ahí está bien. Sí. ¡Oh, guau! ¡Qué bonitos! ¡Oh, guau! ¡Qué bonitos! ¡Oh, guau! ¡Gracias! 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 Ese es un poquito del trabajo . no escucho bueno, ¿me escucha ahora? ahora sí, ahora sí si le decía que le decía que ahora no se oye otra vez bueno, bueno, ¿me escucha? ahora sí, ahora sí le digo que lo felicito por tener mal de mil obras de arte y quería ver si usted quiere compartir su teléfono, su página web para que nuestra comunidad lo siga y también conocer si usted cobra por una clase de pintura o porque hay gente que es interesada también en aprender si nos puede compartir escribiendo en comentarios su página web, su correo electrónico y su teléfono sería interesante bueno, ahorita se lo pongo aquí sí, aquí lo escribimos aquí, ¿verdad? comentarios le voy a poner mi mi YouTube porque ese lo estoy comenzando ok y este estamos poniendo clase ahí gratuita para el que quiera comenzar a aprender, ¿verdad? un poquito de lo que es la pintura amigos de Searo Radio nos puede encontrar en www.adsradio.org y también nos puede seguir en las redes sociales como amigos de Searo y amigos de Searo Radio en YouTube Facebook Live Twitter Twitch Twitter en Instagram también nos encuentra en la página web www.adsradio.org el teléfono de cabina 206-471-4482 y estamos aquí en vivo y en directo con con Giovanni 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 también dos nombres Giovanni ok bien aquí tenemos en comentarios su información aquí está el teléfono de Giovanni vamos a compartirla ahorita es el 425-428-0581 este sería el teléfono de Giovanni si usted quiere llamarle este puede comunicarse acá al estudio de amigos de Searo Radio ok aquí también tenemos este saludos Martita Marixa Zelaya de Soriano dice Dios bendiga a mi esposo por esa pasión por el arte lo admiro muchísimo gracias gracias si gracias a todas las personas que apoyan verdad hay muchas personas que les gusta el arte y a veces nunca han pintado y yo las invito a que a que lo hagan aparte de de que es muy bonita es es una terapia es una terapia que ayuda a relajarse bastante y la verdad que si como usted dice una terapia aunque usted no lo crea la musicoterapia la musicoterapia el arte terapia la ecoterapia todo esto nos ayuda para mejorar a veces la depresión o la baja autoestima entonces a veces estar uno ocupado y haciendo arte eso le ayuda muchísimo correcto el psicólogo recomienda mucho esto de la del arte terapia así es que es una oportunidad para que se den su tiempo y puedan aprender yo creo que muy tiempo podemos en muy poco tiempo podríamos hacer un taller con usted de pintura aquí nosotros tenemos espacio en cada salón como para unos ocho participantes y en un salón grande como para cuarenta estudiantes podemos coordinar en el futuro para hacer un taller con usted y de parte de amigos de Seattle porque también queremos invitarlos para el 20 de abril a las 10 de la mañana tendremos un taller de comunicación son como 6 horas de clase incluyendo comida cuesta 500 dólares y 4 horas de práctica después de recibir el contenido usted tiene que hacer como un programa para practicar lo básico de lo que es las redes sociales entonces le vamos a enseñar cómo hablar en público cómo hacer un flyer cómo utilizar la aplicación StreamYard y cómo usar la mixer y los micrófonos cuesta 500 dólares el taller el cupo limitado puede comunicarse al 206-471-4482 para registrarse o enviando un correo electrónico a amigosdeciaro 2014 arroba gmail.com también hay talleres gratuitos como el taller de salud bucal que vamos a estar desarrollando durante este año y si usted quiere participar en el taller de salud bucal es gratuito se van a impartir en horarios de 6 de la tarde a 8 de la noche o fin de semana no tenemos una fecha específica todavía pero estamos reclutando a la gente para los talleres de salud bucal puede también escribirnos al correo electrónico amigosdeciaro 2014 arroba gmail.com o llamar al teléfono 206-471-4482-206-471-5322 repito este taller de salud bucal es patrocinado por arcora y es totalmente gratuito ahora el taller de comunicación si es pagado cuesta 500 dólares y son 6 horas de clase y 4 horas de práctica si está interesado comuníquese con nosotros muchas gracias adelante amigo sí sí también este así el llamado de las personas que quieren aprender un poquito de verdad de lo que es la radio es muy muy llamativo y este y aparte pues para comunicar verdad se usa mucho para cosas muy importantes para la comunidad y este regresando un poquito con lo que es la pintura pues yo estoy haciendo mis propios libros digamos de pintura siempre tomando referencias a de lo más importante pero yo las clases que damos nosotros o que yo imparto son desde el principio vamos a comenzar viendo lo que son la base de los colores círculos cromáticos a cómo trabajar con los colores primarios secundarios terciarios luz sombra para poder ir logrando pinturas un poquito como esta miren si se alcanza a ver esta es con pintura de agua o pintura acrílica se le llama lo bonito de esta pintura del tipo de pintura es que se puede trabajar dentro de casa porque no es una pintura tóxica la puede trabajar en su cuarto o en la sala porque al ser de agua pues no no hay ningún problema ahora con lo que son óleo o otro tipo de 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 técnicas digámosle este si es un poquito trabajar un poquito un ambiente más abierto por por lo que se ocupa para trabajar con el óleo también este en toda bueno estas un poquito clases más más no básicas un poquito más avanzada donde damos profundidad luz sombras y me y tantas otras cosas como la composición la profundidad perspectiva de los objetos las perspectivas los tamaños y y así muchas otras cositas que vamos a ir a o que estamos enseñando para poder llegar a un dibujo un poquito más complejo verdad y avanzado desde principio a fin o sea la idea es que hay personas que dicen yo nunca he dibujado y y no puedo y la idea es no decir no puedo sino yo quiero yo quiero aprender y con todo gusto se les enseña y por ejemplo ahora este algunas personas que estamos que están recibiendo las clases el día de ayer este comenzamos ya a trabajar en arbustos en el césped o el zacate o la grama como le dicen en diferentes países y y me mandaron este las fotografías y me dicen mire que como lo que yo estoy haciendo que yo pensé que nunca lo iba a hacer yo le digo ya ves este a veces hay cosas que uno piensa que nunca las va a lograr no solo en el arte tal vez en 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 el trabajo o en la familia pero al tener el deseo y la gana de querer hacerlo y esforzarse también se puede lograr así como en la música también es algo muy hermoso la música es parte del arte bien pues ya estamos casi finalizando esa entrevista interesante con usted este con Giovanni Néstor Giovanni Néstor Giovanni Soriano pintor salvadoreño este gracias por su tiempo por compartir con la comunidad el talento que usted hace y esperamos tenerlo muy pronto por acá y impartiendo un taller para la comunidad y le agradecemos su tiempo y nos vemos el 20 de abril en el taller de comunicación así es primero Dios muchas gracias por la invitación a usted saludos a toda la audiencia verdad y que cualquier cosita ahí estamos a la orden y nos pueden llamar sin ningún compromiso gracias Néstor y también le agradecemos que comparta nuestro video y que le den like a todos sus amigos para que así este tengamos más like usted sabe que así como usted dice y los artistas en el escenario los aplausos alimentan a la revista en este caso en este caso el dedito pues aumenta nuestra audiencia así es bueno sí muchas gracias gracias a usted gracias que tengan un buen día y continuamos con amigos de Cero Radio la voz de la comunidad en Sao Park este es el último programa del día de hoy va a continuar escuchando música 24 horas al día y el lunes nos vamos a encontrar con a las 12 del mediodía con el programa de información y recursos de la biblioteca de Sao Park luego a las 5 de la tarde tendremos a organización centroamericana y a las 7 de la noche hablemos claro detrás de la mesa con la profesora Samantha Carrillo no olvide no se olvide de registrarse para el taller de salud bucal que es totalmente gratuito van a ser 5 talleres usted puede participar en un solo taller únicamente va a tener derecho a comida y una tarjeta de regalo de 30 dólares por participar en el taller de salud bucal el taller es totalmente presencial así es que los invitamos para que se registren si el cupo ya se llenó en este mes próximo pues habrán otros talleres más que se van a impartir y en el próximo taller lo podemos tomar en consideración así es que muchas gracias Giovanni desde el estudio y continuamos con la música escúchanos en nuestra casa virtual www.absradio.org somos amigos de searon radio amigos de searon radio